¡Suscríbete al canal! Que tienen algún emprendimiento y pueden ya empezar de cierta manera a trabajar a través de estas redes sociales también. Es importante que podemos digitalizar nuestro negocio. Por eso ya está en línea con nosotros Katia Mann. Ella es consultora en marketing digital y con ella vamos a conversar sobre cómo podemos digitalizar nuestro negocio. Katia, bienvenida. Te saluda Gisela Cueva y Estefanía Santillán. Muchas de las personas se preguntarán ahora en esta emergencia, ¿cómo puedo hacer para seguir trabajando con mi emprendimiento? Bienvenida. Hola Gisela, ¿cómo estás? Estefanía, qué gusto. Muy buenos días. Un gusto estar en Pacha FM. Y un saludo también a todos los queridos oyentes que nos están escuchando en estos momentos. Coméntanos un poco, ¿cómo podrían canalizar esta ayuda a través de las redes sociales? Ahora las redes sociales son muy fuertes. Ahora las redes sociales son... Se ha podido evidenciar que en esta emergencia han sido un arma sumamente importante para poder seguir trabajando. Ahora en los emprendimientos, ¿cómo canalizar esta ayuda para poder seguir realizando el emprendimiento que tal vez de cierta manera se quedó un tanto estancado en esta emergencia? Claro, bueno, yo como consultora de marketing he podido evidenciar y realmente es triste todo lo que estamos viviendo. Hace un rato escuchaba el clamor de un artesano que no podía trabajar y se sentía aislado en su casa y claro no podía salir, ¿no es cierto? Y decía pues que seguramente si no va a morir de COVID va a morir por no poder realizar su trabajo. Ahí es cuando nosotros podemos apalancarnos de toda la tecnología que, a Dios gracias, hoy estamos en un medio de esta cuarentena vino, cuando hay muchos elementos, como tú bien has mencionado, las redes sociales para apalancarnos y darnos a conocer nuestros productos, nuestros servicios. Hay muchísimas otras herramientas que de pronto las iremos desarrollando conforme, y claro, no todas las herramientas sirven para todo el mundo, por eso es importante involucrarse un poco en conocer para ver cuál de ellas me sirve mejor. Cati, buenos días. De esto digo yo, siempre hay estas oportunidades, pero por ejemplo, para no estarnos también lamentando o también para no perder, entre comillas, el tiempo de estar en casa, hay muchas opciones, por ejemplo, como el de buscar este tipo de estrategias. Porque si bien es cierto, hay estos negocios, Cati, en el que se han estado todo el tiempo digitales, han habido estos negocios, y que por supuesto se mantienen ahí y que ahora tal vez salieron a flote esos negocios. Sin embargo, sí hay que buscar estrategias para continuar posicionándose, porque esto no va a pasar, aún esto no va a pasar. Las proyecciones son que nuestra vida, entre comillas, normal, seguirá o se mantendrá así hasta diciembre al menos. Entonces, ¿cuáles son esas estrategias, cuáles son esas herramientas de buscar o apalancar también nuestro negocio digital o también hacerlo de nuestro negocio digital? Qué gusto, mi querida Gisela, claro que sí. A ver, hemos mencionado, y yo creo que para todo el común, el manejo de las redes sociales es una de las primeras herramientas que podríamos potenciar. Dentro de Facebook, dentro de Instagram, que son de pronto las dos que más ayudarían a negocios pequeños, sin contar con otras, por ejemplo, como LinkedIn o Twitter, que de pronto tienen otra connotación para otros nichos de mercado. Las que más recomendaría yo para lo que sería, por ejemplo, restaurantes, es el señor que decía, por ejemplo, artesanos de todo tipo, ¿no? Zapaterías, las personas que hacen el tema de arreglo de los salones de belleza, en fin, hay muchísimos negocios pequeños que pueden utilizar, por ejemplo, dentro de Facebook, elaborar o crear una fanpage, que es una página gratuita que da la herramienta Facebook para que en esa fanpage yo pueda colocar todo el tipo de información, descripción de mis servicios, horario de atención, dar las novedades, dar, por ejemplo, yo cómo me he ajustado como negocio en esta situación y cómo estoy sirviendo a mis clientes con otros mecanismos, sea por entrega, hay algunos curiosos que están con la facilidad autorizados para hacer diferentes tipos de entregas y apalancarme con ello. Entonces, por ejemplo, crear una fanpage en realidad es una opción gratuita, es una opción que le permite salir y clasificar, por un lado, la parte de negocios o de la empresa como tal, y por otra, su Facebook personal, porque hay veces que las personas cuando no saben lo que hacen es mezclar el lado personal, porque Facebook, recordar que es una red social, justamente social, la gente va, la gente no entra ya para que le vendan, por eso es importante también que antes de entrar agresivamente, mira, te doy este descuento, te doy este producto, es de alguna manera llegar al cliente con contenido de valor, con darle algunos beneficios, decir, mira, con esto que estamos pasando, yo puedo ayudarte con mi producto que tiene estos beneficios, te va a ayudar, por ejemplo, de cierta forma, antes de entrar a una venta directa. Ahora, Katia, ¿será que, por ejemplo, la gente, bueno, dirá, el artesano que usted lo escuchó, que se comunicó con nosotros, el vecino de la tienda, el vecino del minimarket, por ejemplo, lo que usted ha mencionado, la señora del salón de belleza, y ellos se preguntarán, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo yo cree usted que esto sea apto para mí? ¿O tendremos necesariamente que aprender a utilizar las redes sociales? En este caso, el Facebook, con esta fanpage, que es gratuito, y que uno puede armar estas estrategias para enganchar a los posibles consumidores o clientes, más bien dicho. Claro, mire, dentro de Facebook, Facebook nos da algunas herramientas, como por ejemplo, ya he mencionado la página de la fanpage, que es justamente evidenciar, ahí es como una pequeña página de mi negocio en Facebook, ¿no es cierto? También tengo, por ejemplo, el messenger, en el cual yo puedo comenzar a contactar a mis contactos o posiblemente hacer llamadas. Aquí debemos manejar mucha creatividad. Como bien lo mencionaba Stephanie, esto va a pasar, no va a pasar de la noche a la mañana, va a ser una transición complicada. Entonces, aquí, antes de ponernos a llorar y a poner, decir, bueno, yo no puedo hacer nada, es más bien habilitar nuestra creatividad, decir, bueno, ¿qué herramientas tengo y cómo las puedo combinar? Me explico, en la creatividad podría ser, utilizo una fanpage y adicional de esto, hago una serie de llamadas a mis clientes comentándoles que puedo servirles de cierta forma. Claro, no se puede dar recetas mágicas y no todo aplica para todo el mundo. Aquí estamos dando buenas prácticas y esto aplica, cada negocio podrá aplicarlo de diferente forma. Puedo utilizar, por ejemplo, el WhatsApp. Ahora, hoy por hoy, se puede utilizar WhatsApp Business y comenzar a personalizar algunas respuestas de mis productos, incluso después crear listas de difusión, porque los grupos no son muy convenientes. La gente que no sabe lo que hace es crear grupos donde envía una publicación y todo el mundo sabe lo que interactúa la gente cuando esto no es conveniente. A través de, por ejemplo, una lista de difusión, lo que hace es congregar a un máximo de 256 personas y cuando envía una publicidad, les llega como que fuera de manera personalizada a cada una de las personas que están en el grupo. Entonces, esto por un lado. Entonces, yo puedo conectar, por ejemplo, mi fanpage dentro de la información, decir, punto de contacto, mi número de WhatsApp, y este número de WhatsApp se enlaza cuando alguien dice, bueno, quiero contactar, se enlaza por WhatsApp. Adicional, también tengo Messenger de Facebook, que ya lo había comentado. Adicional, también tengo grupos, por ejemplo, yo soy un zapateo, ¿no es cierto? Entonces, puedo crear un grupo de cómo acceder a todos los, no sé, me invento zapatos, o cómo puedes conseguir los mejores zapatos para el grupo de, para toda la familia, me invento. Entonces, yo voy a través de este grupo, voy concentrando a los clientes y, pues, ahí es otro esquema donde yo puedo interactuar con los clientes, hacerles ofertas, si me hago entender, es una, hay un abanico interesante de cosas sin contar con otras herramientas que también podríamos darnos a conocer que ya estamos trabajando con algunos clientes, como, por ejemplo, una ficha de negocios en Google My Business, por ejemplo. Ahora, Katia, ¿cómo poder ver cuál de todas estas opciones le puede servir a diferente artesano, a diferentes personas que están, no sé, trabajando en el tema de que venden, hacen pasteles, que en este momento están tratando de ver cómo pueden seguir trabajando? Porque en muchos de los casos, si bien es cierto, como tú mencionas, pueden hacer envíos a través de diferentes mecanismos, pero hay otras personas que tal vez no pueden hacerlo, porque también en el caso de la construcción, por ejemplo, hay personas que tienen materiales como para poder venderlos, pero el tema del traslado también es un tanto complicado. ¿Cómo ver cuál es, cuál de estas herramientas que? Katia, Estefanía le consultaba, por supuesto, cuál de estas herramientas la ciudadanía puede acceder, porque sí, bien es cierto, usted ha mencionado que no todas aplicarían para cada negocio. Así es. Bueno, aquí es muy difícil hacer un diagnóstico, porque supongamos que en el sector de la belleza o en el sector de la construcción, cada, suponiendo que tenemos dos clientes que están en el mismo sector, cada empresa va a tener una realidad diferente. Entonces, de forma general, estamos dando algunos tips. Por lo general, yo como consultora de marketing, lo que sé hacer es analizar primero cuáles son, cuál es la situación de la persona, de ese cliente, de ese negocio, y ver cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, y en base a eso, aplicar las diferentes estrategias. Pero claro, por ejemplo, hablaba de las personas que hacen pasteles, y ahí este campo de los restaurantes ayuda mucho, por ejemplo, para crear contenido. También podríamos utilizar Instagram como una red social muy visual en la cual yo puedo comenzar a grabar cómo yo preparo los pasteles, cómo los dejo tan deliciosos, incluso son nutritivos, y sin cargado de gluten, en fin, cualquier cosa, para atraer ese cliente y pues comenzar, si bien es cierto, de pronto ahora no me puedo movilizar. Va a haber un tiempo, una semana, unos 15 días, en los cuales de pronto yo ya voy a comenzar de poco a poco a entregar mis servicios, pero ahora es la oportunidad de que yo me haga visible en el mundo digital, la gente sepa que yo existo en el mundo digital, porque de pronto no pueden pasar por mi local, no pueden pasar por mi oficina, pero yo capturo esa atención, comienzo a interactuar con esos clientes, esos prospectos, más bien dicho que no son clientes, son unos leads, aquellas personas que comienzan a estar interesadas en lo que yo hago, y comienzo a tener una relación de alguna manera generando confianza para a futuro comenzar y cristalizar una venta. Lo importante aquí también es que las personas deben entender que ahora, si bien es cierto, no nos podemos movilizar, pero sí podemos aprovechar esta crisis para desarrollar algunos mecanismos, tanto en redes sociales, sea Instagram, sea WhatsApp, sea Instagram, Twitter, LinkedIn, bueno, esto es un poco más profesional para empresas, pero también hay otra cosa interesante que no he mencionado ahora, y es la ficha de negocios de Google My Business. Esto, ¿en qué me ayuda? O la ficha de negocios de mi negocio de Google. Esto es un programa, o esto es un aplicativo de Google que es gratuito y en el que me va a permitir subir igual información de mi negocio. Si tengo un negocio, esto va muchísimo bien para todos los negocios físicos que hoy por hoy tienen cerradas sus puertas, pero que no han creado su ficha de negocios. ¿Y qué es lo que hacemos en esta ficha? Que es gratuita. Subimos la información, el logo de la empresa, las fotos de la empresa, de la fachada internamente, del grupo de trabajo, los productos, los servicios, las categorías, por ejemplo, retomando el ejemplo de la pastelería. Como yo soy experta de pronto en hacer pasteles de tal tipo, entonces pongo esa categoría, entonces pongo pastelería, pongo panadería, pongo los diferentes servicios que doy, de pronto doy catering también. Y esta... Katia, tal vez, y en el mismo ejemplo del señor del aluminio y vidrio que se comunicó con nosotros, que podría levantar, no sé, una fotografía de sus trabajos, porque siempre la mayoría de los artesanos son muy cuidadosos en guardar las fotografías de los trabajos que realizan. En este sentido, por ejemplo, el aluminio y vidrio, hay cosas maravillosas. Y podría también, por ejemplo, hacer un pequeño video también de cómo es el trabajo diario de él, para que la gente incluso vea la manera de trabajar, tan profesional del artesano, muy cuidadoso, el trabajo excelente. Tal vez cuando se tenga también la entrega a un cliente de las cosas que hagan y tengo un cliente satisfecho, también se puede subir todo este tipo de cosas, porque lo que uno busca en redes también incluso es a ver cuál es la calificación de alguna manera que tiene esa persona para nosotros poder comprar o adquirir algún X producto. Claro. Tal cual, mi querida Gisela, el transparentar en la parte digital lo que yo hago de manera física, cómo yo elaboro los productos, cómo cuido mi calidad, esto dice mucho. Y claro, ahora es la oportunidad de pronto esas fotos, esos videos, esa información que yo solo de pronto la tenía y la presentaba al cliente en ese momento en mi celular, pues ahora es momento de subir a las redes sociales, pero en el esquema de, por ejemplo, en Facebook, en una fanpage del negocio, no en el Facebook de la persona como tal, porque no se debe... No en el personal. Exactamente. Lo mismo en Instagram, de pronto configurar un perfil de empresa, que se puede, no un perfil personal, sino de empresa, porque incluso le habilitan más opciones para que pueda llevarle a su página web o pueda llevarle a un enlace, a un WhatsApp, lo que sea. Entonces, ahí evidenciamos ahora los artesanos y todos los... Porque aquí tenemos maravillosos artesanos que hacen cosas maravillosas. Ahora es el momento de, ya que no nos podemos mover, plasmar en los medios digitales lo que sabemos hacer. Y claro, la gente va a traer, va a tener el interés de ver cómo hace y le va a contactar. Y esta es una forma de comenzar a capturar posibles prospectos que a futuro yo les puedo vender. Katia, tú hablabas de estas páginas web donde se pueden encontrar cosas gratuitas para poder desarrollar estas páginas web. ¿Cómo pueden hacer las personas para poder encontrar estas? ¿Y cómo hacer primero este estudio del mercado para poder direccionar este tipo de publicidad que tú mencionas? Para poder definir qué tipo de publicidad que voy a poner va a llamar más la atención al público al que yo quiero llegar. Claro que sí. A ver, hay que entender una cosa. Google ahora es todo una eminencia y todo lo que tiene que ver internet. Entonces, ha facilitado algunas herramientas, algunos programas, si vale el término, gratuitos, para que nosotros podamos ver qué está pasando en el mercado y en base a eso crear productos o llegar a estos clientes sabiendo qué está pasando en el mercado. Entonces, una primera fase es utilizar esta ficha de negocios y no es más que tener un correo de Gmail y buscar Google Mi Negocio o Google My Business en inglés. Entonces, ahí automáticamente dentro del buscador les va a salir Google Mi Negocio. Le dan clic ahí en Empezar y ustedes solo se dan de alta y ahí automáticamente les va a decir, bueno, perfecto, porque esto georreferencia y esto es interesante y viene muy bien. Cuando alguien esté por el sector y esté buscando, bueno, localizar que tu negocio si está, por ejemplo, en el norte de Quito, en ciertas calles, cuando alguien esté por el sector y esté buscando, bueno, la farmacia o la panadería o la ferratería o donde me arreglo las uñas, en fin, busca dentro de su número celular, dentro de su smartphone, le va a salir georreferenciado el negocio que está cerca. Incluso de manera gratuita, la aplicación le dice hasta cómo llegar a ese negocio, si ese negocio está abierto o cerrado y toda esa información es porque previamente el dueño de esta ficha de negocio llenó esta información. Y esto es de manera gratuita y mucha gente, lastimosamente, no lo sabe. Y ahora, yo les invito a que ahora la gente que tiene un negocio físico vaya y busque lo que les comento y trate de levantar esta ficha. Después, hay un proceso de autentificación que Google dice, bueno, yo necesito validar si esta persona realmente es dueño del negocio que dice que está en la esquina entre tal calle y tal calle. Entonces, esto se demora aproximadamente 15 días, pero hasta mientras, usted puede ya llenar toda la información, subir todos los videos, las imágenes, dar la información del horario de atención y todas las novedades de cómo está adaptándose a la crisis para que la gente pueda llegar. Eso por un lado, que es una de las cosas que podríamos utilizar. Ahora, también me preguntaban sobre el análisis de mercado. También hay algunas herramientas gratuitas que se puede utilizar, como por ejemplo, igual Google Trends, que es igual yo pongo Google Trends y tranquilamente, si tengo un usuario de Google, puedo loguearme e incluso bajarme las tendencias. Por ejemplo, a ver, alguien está buscando, me invento dentro de un salón de belleza, cómo busca o si tengo un spa, cómo busca la gente, busca el spa de uñas o busca el spa. Para en base a eso, yo generar contenido en base a la tendencia de búsqueda de mi nicho de mercado. Katia, un momentito antes de continuar con esta entrevista, la participación de la ciudadanía para nosotros es importante y sin duda alguna tendrán varias consultas en relación a cómo pueden trabajar en esta emergencia sanitaria para poder seguir de cierta manera atendiendo en su negocio. Buenos días. Bueno, señorita, nuevamente le vuelvo a llamar, para que me ha preguntito a la señorita. Soy el que le llamó el artecana. Gracias, señorita. En mi caso, por ejemplo, yo tengo en la página todo, yo tengo a mis clientes todos. Lo que yo necesito es la materia prima, la materia prima. Por ejemplo, se han llegado donde venden los almuerzos, donde venden los perfiles de su gasería. Entonces, yo es rico, pero ¿cómo compro? Porque están llegados los almacenes. Eso es lo que yo quiero que, por favor, abran esos almacenes para que me distribuyan. A donde sea, a domicilio. Como yo digo, yo tengo el domicilio. Entonces, yo es rico, pero si no tengo materia prima, ¿con qué compro? ¿Con qué hago? Eso, señorita, es un interés muy especial. Muchísimas gracias a nuestro amigo oyente. Katia, ¿el tema de esta materia prima también podría incluirse en este proyecto que tú mencionas? ¿Podrían trabajar realizando estos anuncios en las diferentes páginas? Y no sé, se me ocurre tal vez hacer la entrega a domicilio, que también funcionaría. No sé, tú como experta nos podrías ayudar. Sí, claro que sí. Bueno, como decía, el sentir de nuestro querido artesano, en realidad todo es una cadena de valor, ¿no? Él de pronto tiene toda la predisposición. Dice que tiene incluso presencia digital, lo cual le felicito. Pero claro, aquí, ¿de qué deberíamos hacer? Contactar con los proveedores, o si ese proveedor no da señales de vida, comenzar a buscar por internet otro tipo de proveedores, a través del teléfono, a través de cualquier situación, y llegar a buscar este medio. Y lo importante es no quedarnos de brazos cruzados y rendir. Y claro, como línea de valor, los proveedores, estas personas que también venden los insumos, también pueden hacer lo mismo. Esto aplica para cualquier negocio. Donde igual podrían decir, bueno, yo puedo comenzar a tener mi presencia digital, utilizar los medios digitales, ya sea por Facebook, el Messenger, el propio WhatsApp, por Instagram también que puedo mandar mensajes. Y decir, bueno, de pronto, en cierto día, puedo, obviamente que sin infringir la ley, pudiera hacerle llegar o no estos servicios. O sea, en realidad, es un tema crítico que esto también dependería de cada sector y de cada importancia, porque claro, estamos hablando de una emergencia sanitaria y que no todo el mundo tiene libre movilidad, ¿no? Nos vemos impedidos en ese aspecto. Pero darnos a conocer de manera digital, esto aplica tanto para negocios que hacen, que tienen sus productos para clientes finales o para los que trabajan para otras empresas. También se lo puede hacer. Claro, y todo esto hay que mencionar que seguro ya todo va a ir a la normalidad. Hay que recordar a la audiencia que también que las provincias estamos en semáforo en rojo. Sin embargo, claro, depende de eso. O sea, depende también, Katia, de esta disciplina que debemos mantener los ciudadanos y que debemos tener para de a poco ir saliendo. Y el alcalde de la ciudad ha mencionado quiteños. Por favor, tenemos que ser disciplinados para cuando ya nos toque el regreso o el retorno a esta vida normal, entre comillas, Katia. Sin embargo, hay que ir de a poco. Todo esto seguro se va a ir evaluando. Ya poco a poco, incluso el tema de la construcción, ya se va a hacer un piloto. Ya va a ver cómo se pueden también ir generando estas fuentes de trabajo. Porque son personas, los artesanos que viven del día a día. Hay personas que incluso han dejado su trabajo para salir de su zona de confort. Y no ahora, me refiero que antes, mucho antes de la emergencia, salen de esta zona de confort. Se pusieron su emprendimiento, su negocio, lo hicieron digital. Y claro, ahora buscan estas alternativas y estas estrategias también en esta época de cuarentena, Katia. Así es. O sea, ahora por eso, como yo decía a algunos de mis clientes también, esta crisis debe ser una oportunidad para que nosotros abramos canales digitales y nos actualicemos con el mundo. Porque lastimosamente aquí a nivel Ecuador, e incluso a nivel gubernamental, se ha visto la necesidad de digitalizar tanto la educación y el resto de sectores, la medicina, por ejemplo, y las empresas con el teletrabajo. Entonces, herramientas digitales sí hay. De pronto, como gobierno, extender que todas las personas puedan acceder al Internet será un desafío y un reto. Y ahora que de pronto es una necesidad, se buscarán mecanismos. Pero las empresas, que esto es lo que nos conlleva a cómo digitalizar nuestro negocio, ¿podemos utilizar correctamente las redes sociales? Sí. Podemos utilizar algunas herramientas gratuitas, por ejemplo, como las que he mencionado en Google. Sí, para dar a conocer ya nuestros negocios y comenzar a atender de manera eficiente. Esto nos va a ayudar de alguna manera, nos empuja, nos arroja a que nos nivelemos a nivel mundial. En otros países esto es normal, trabajar atendiendo a los clientes por todos estos mecanismos que hemos hablado, incluso otros más. Entonces, es una oportunidad y más bien el mensaje de esperanza a la gente que busque de esta crisis una oportunidad para abrir canales digitales de su negocio. Ahora, Katia, muchísimas gracias por estar con nosotros y siempre es importante, por ejemplo, no sé si es que tienes tú igual una página, como la gente también puede acceder para estar también a la par con esta digitalización y armar estas estrategias, estos pasos que la gente debe o puede también seguir o empezar a crear ya estas estrategias. No sé dónde la gente puede contactarte, no sé dónde también puede tener acceso a la información de Katia Aman. Muchísimas gracias, Gisela y Stephanie, por la oportunidad. Para mí es un placer compartir los conocimientos que algo puede ayudar en este momento a todas las empresas. Con gusto pueden visitarme en mi página web, katiaaman.com, es K-A-T-I-A-M-A-N, katiaaman.com. Ahí van a poder encontrar incluso mucho contenido gratuito, informando y detallando más cómo manejar estas herramientas gratuitas y las personas que quieren estar interesadas. Comiencen a empaparse, es época de pronto salir de la zona de confort y capacitarnos. Es otro de los, diría yo, puntos cruciales que deben tener los emprendedores, los dueños de negocios, de estarse constantemente capacitando para ver qué mejoras puedo instaurar en mi negocio. Muchísimas gracias, Katia. Ojalá no sea la última vez que te podamos tener aquí en Bacha FM y en Radio Municipal. Muy gentil por ser tan didáctica y dar también estas alternativas a la audiencia. Qué gusto, mi querida Gisela y Stephanie. Para mí todo un honor. Estoy a las órdenes. Cuando ustedes deseen, podemos seguir dando de pronto contenidos un poco más específicos o de otros temas para guiar y empoderar a los emprendedores, a los pequeños negocios para salir adelante juntos. Lo podemos hacer, sí que sí. Muy gentil. Un abrazo a la distancia, un abrazo virtual para ti. Katia Mann, consultora en Marketing Digital, ha estado aquí en La Chauchita Quiteña a través de las radios de la ciudad. Gracias.